Muchísimas gracias, gracias a todo este movimiento de cibernautas que integran al partido y que son expresión de las nuevas generaciones, de los jóvenes que creen en esta propuesta y en este proyecto para cambiar a México y que estamos decididos, que estamos comprometidos, que estamos con toda la energía, con todo el vigor y con todo el ánimo para hacer posible que en 23 días ganemos la presidencia de la República. ¡Vamos a ganar! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede o no se puede! ¡Sí 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 se puede! Y se va a poder. Estoy convencido de que se va a poder porque somos un proyecto serio, responsable y con el cambio que queremos impulsar para el país. Yo le agradezco a todos los dirigentes de este movimiento, el dirigente de nuestro partido, a Pedro Joaquín Corbel, que esté presente, a Jorge Carlos Ramírez Marín, que ha sido parte de este esfuerzo para trabajar en este proyecto, a quienes trabajan en las redes, a Ale Lagunes, a Sergio Gutiérrez, muchas gracias a ambos por ser parte de este equipo que se ha integrado, con compañeras y compañeros que de los sectores y en los estados del país han sumado a más jóvenes que creen en este proyecto y que deciden participar en este movimiento cibernauta, para que a partir de ahí, a través de las redes sociales, demos mayor impulso, mayor promoción a la propuesta y al compromiso que vengo asumiendo con los mexicanos. Le decía a Pedro, cuando estaban ustedes en esta cronografía, que les aplaudo y lo reconozco, porque sé que aquí la improvisaron, que la ensayaron. Le dije a Pedro, ¿verdad que te apantallaron? Te tienen miedo apantallar y más, te van a apantallar cuando con su apoyo ganemos la presidencia de la República. Este es el PRI que viene, este es el PRI que se está comprometiendo con México, este es el PRI, el de las nuevas generaciones, que está vivo, que está vigente, que está activo, que es de carne y hueso, y que interpreta de manera fiel cuáles son las necesidades más sentidas del pueblo de México y que quiere ser parte de la solución a esos problemas, que quiere lograr en todo lo que venimos proponiendo, lo que vengo postulando, lo que vengo comprometiendo, lo que vengo haciendo propuesta para realmente cambiar a México, todo eso tiene un objetivo mayor, que es justamente darle a las familias mexicanas mejores condiciones de vida, que realmente lograr que el crecimiento económico, las acciones que tenemos pensadas para que realmente México se inserte en una dinámica de mayor crecimiento económico, tiene un objetivo, que los mexicanos tengan empleo y que el sueldo que tengan sea mayor, porque hoy los mexicanos, la gran mayoría que tienen empleo, tienen que conformarse con un ingreso y con un sueldo muy bajo, porque la oferta es poca, y lo que queremos lograr es esta dinámica de crecimiento económico para que haya mayor oferta de empleo y que esa mayor oferta le garantice a los mexicanos que los sueldos que se ofrezcan sean mayores, porque de lo contrario, los mexicanos, como ocurre hoy, tienen que conformarse lamentablemente con ingresos y sueldos muy bajos, que no alcanzan para el debido y digno sustento de sus familias. Este, amigas y amigos, este es el objetivo mayor que logra o que busca todo esto que venimos impulsando. Y yo les quiero agradecer a los cibernautas en ser parte de este importante proyecto, porque ustedes hacen posible que el PRI tenga este rostro renovado, el de un PRI comprometido con México, en un partido que ha sabido leer lo que es constante en la historia de la humanidad, el cambio. El cambio que, como Sergio nos relató, dio origen a un momento que ha sido un cambio de transformaciones que en distintos momentos de la historia de México se han demandado y que han permitido, a partir de la activa participación de nuestro partido, las grandes transformaciones, el crear instituciones para este país que hoy sirven a los mexicanos. Instituciones que son sólidas y que surgen y tienen o que derivan de las leyes que hemos construido entre todos los mexicanos y que muchas de ellas son la iniciativa del partido que representamos. Por eso, somos los primeros en postular y en comprometer que queremos un México, un nuevo México, un México que realmente genere mejores condiciones a los mexicanos, pero que lo haga a partir de la estabilidad, de la confianza y del respeto a las leyes que les hemos dado espacio y que hemos creado en varias generaciones de mexicanos. No podemos caer en el México o seguir una línea que sea muy personal o que tenga una visión como si fuera exclusiva y que no hubiese otra que escuchara y recogiera las propuestas de la sociedad mexicana. El cambio que estamos impulsando parte justamente de reconocer el México plural y diverso que hoy tenemos y de recoger de las distintas expresiones lo que tiene Gran Palín, su aportación, su propuesta para enriquecer la que venimos haciendo como partido a todos los mexicanos. Yo celebro de verdad en este encuentro, primero, ver este rostro de mi partido. A la gente joven, a las mujeres y hombres jóvenes de México que se han sumado a este proyecto, que tienen puesta su confianza en lo que venimos comprometiendo para cambiar a México. Que al igual que ustedes, hay millones de jóvenes que simpatizan con este proyecto. Algunos que se expresan y otros, a lo mejor de manera callada y anónima, están en respaldo de este proyecto. Porque sin duda despierta confianza, genera estabilidad y marca claramente cuáles son los objetivos centrales para cambiar el escenario de pobreza, de inseguridad, de falta de empleo, de educación insuficiente que hoy tenemos en México. Esto es lo que ya no queremos, esto es lo que queremos cambiar y que reconocemos que nadie va a venir a hacer por nosotros lo que no seamos capaces de lograr por nosotros mismos. Por eso, el PRI que viene, es el PRI vivo, que muestra a las nuevas generaciones y que está decidido a llevar a México a mejores condiciones. El movimiento de los cibernautas, quiero en este espacio de encuentro dejar constancia de mi más amplio agradecimiento y reconocimiento al trabajo que han venido desarrollando en varios momentos a partir de su creación y muy especialmente y de manera destacada en esta campaña política, en esta competencia democrática en la que estamos participando. Porque ciertamente hoy las redes sociales se han convertido en un instrumento inmediato, rápido, de comunicación con la sociedad, de quienes hacemos trabajo político y que queremos comunicarnos con la sociedad. Hay otros medios de comunicación, aquí están los representados y les agradezco también que nos acompañen en este acto. Pero sin duda las redes sociales, la gran revolución que han provocado y logrado para México es el de la inmediatez en la comunicación, en que al segundo logremos una comunicación con la sociedad, quienes hacemos tarea política a la que queremos servir y en lo que venimos haciendo. Pero también es un instrumento para escuchar a la sociedad. Más allá de existir varios espacios donde la sociedad se expresa, donde cada individuo de manera personal tiene algo que decir y que a veces busca esos espacios para que su voz se escuche, hoy lo hace a través de las redes sociales. En esta conexión a través del internet, que de manera muy rápida permite replicar y dar a conocer y hacer sentir y escuchar la voz y el pensamiento de cada mexicano. Hoy queremos hacer en el México democrático el gobierno que quiero encabezar. Un gobierno democrático sepa interpretar y leer a través de las redes sociales las distintas, las distintas opiniones, las distintas propuestas para enriquecer el proyecto de Nación y de México que queremos tener. Esta es la valía, esta es la contribución que hacen hoy las redes sociales realmente a procurar a gobiernos y a partidos hacia donde debemos ir. Porque hay propuestas y hay voces que verdaderamente más allá de simpatizados, de militar o no están siquiera adheridas a partido político alguno, son dignas de tomarse en cuenta. Son dignas de ser escuchadas y de ser atendidas y sobre todo de darles cauce a través de acciones y de políticas públicas que, insisto, vayan a incidir en la calidad de vida de los mexicanos. Somos un país de más de 112 millones de mexicanos que sin duda están a la espera de que México despierte, de que salga de este letargo y de este parálisis que hoy tenemos y que no ha permitido abrirles más espacios de oportunidad a las nuevas generaciones. Así lo expresan a través de las redes sociales y lo hacen a través de otras formas, a veces en la protesta, tomando calles, para hacerse escuchar. Pero lo que sí es un hecho es que el partido que ustedes representan, que yo represento, hemos convocado a que México se deje escuchar, a que México se sienta y a que México hace la voz, pero que lo haga en un clima de respeto a las libertades de todos los mexicanos. Que tengamos siempre respeto a las voces, aquellas que coinciden, pero también aquellas voces que disienten de la posición que guardamos. Todas merecen respeto y todas deben ser escuchadas. Y mi partido, nuestro partido, ha venido haciendo un trabajo en un clima de gran civilidad, en una actitud madura, porque lo que menos deseamos para el México de hoy es provocar más incómodo, más violencia, intolerancia entre la sociedad. Lo hemos hecho de manera respetuosa, de forma responsable, para no caer en las provocaciones y a veces en el tono que en las redes sociales se deja escuchar y sentir, en tonos a veces muy agresivos, y más en el contexto de esta campaña política, que en la medida que nos acercamos al día de la elección, pareciera que la pasión y el calentamiento en el tono que se muestra en las redes sociales va subiendo. Pero nosotros mantendremos la calma, mantendremos la civilidad, mantendremos la serenidad, porque justamente sabemos que la violencia genera más violencia, que el caer en la provocación genera más incómodo, que alimenta la diferencia entre los mexicanos. Y lo que queremos lograr desde la propuesta nuestra es que México sea un país unido, en paz, en armonía, en concordia, con diferencias de pensamientos y de propuestas. El México plural, que exige el México democrático, pero que todo ello dé lugar para privilegiar las coincidencias y caminar, o hacer camino en la ruta que, insisto, le dé a los mexicanos mejores condiciones y mayores oportunidades. Esta es la propuesta de la que ustedes son parte. Esta es la propuesta que ustedes han venido moviendo en las redes sociales. Y que aquí están claramente, de carne y hueso, las mujeres y los hombres que participan en las redes sociales, alentar el proyecto, el proyecto de cambio con rumbo para México. Tenemos por delante en el tema de las tecnologías de la información, en este tema en el que ustedes participan, lograr que México realmente logre para todos los mexicanos una mayor participación. Sabemos que la brecha digital tenemos que cerrarla y que hoy el no tener acceso al internet y a una computadora es como no saber leer y escribir. Ese es el analfabetismo digital de nuestra edad. Y por ello, en el compromiso que he venido haciendo, en varios temas, en varias asignaturas, en lo que hoy demanda el país, está este, en lograr realmente que más mexicanos, los 79 millones de mexicanos, puedan acceder al uso del internet y de la computadora para que sea un instrumento de formación, de capacitación, de uso de servicios, de ser sociedad más y mejor informada del día de acontecer de lo que pasa en el mundo y en el país. Esto lo vamos a lograr. Hay una agenda ya comprometida, precisamente una agenda digital que hemos comprometido para que en esta ruta y a través de estas herramientas, en las nuevas tecnologías, podamos realmente lograr que los mexicanos tengan mayor calidad de vida. Estamos, insisto, a 23 días de la elección. Estamos a sólo dos días del debate que va a permitir para los mexicanos contrastar los distintos proyectos y propuestas que tengamos los candidatos que estamos participando en esta competencia. Que vamos a participar con respeto, pero con claridad muy señalada de cuál es la propuesta y el compromiso que voy a hacer y que estoy haciendo para que México tenga en los hogares y en las familias mexicanas calidad de vida, mejor ingreso, ahorro familiar, ahorro en la economía, familiar y mayores beneficios en las mujeres, en los niños, en los hogares a través de los seguros que he venido comprometiendo, el seguro de vida para la mujer, el reducir el incremento de los productos alimentarios, el bajar las tarifas de energía eléctrica que pagan en cada hogar, en cada casa, y también el que consumen las industrias del país para volverlas más competitivas. Son los beneficios que tendrán los mexicanos y que los voy a expresar con toda claridad en qué quiero lograr y cómo lo voy a lograr en el próximo debate. Por ello les quiero pedir a los cibernautas, a quienes son parte, insisto, de este proyecto, porque este no es un proyecto personal, es de ustedes. Este es el proyecto de un partido y de una generación comprometida para cambiar a México. Y por eso al ser parte de este proyecto les quiero pedir que en estos 23 días que quedan para el día de la elección su participación sea muy activa. Que realmente a través de las redes sociales permitamos que más mexicanos conozcan de la propuesta y de mi compromiso para elevar la calidad de vida de los mexicanos. Es necesario que hagamos un esfuerzo mayor y que no caigamos en las provocaciones. Que no caigamos en ese lenguaje y en ese tono a veces agresivo que se deja correr en las redes sociales. No lo alimentemos. No caigamos en esa provocación. Insisto, contribuyamos en nuestro trabajo a que México sea un país unido, en armonía, y que viva este proceso democrático en alegría, en actitud de fiesta, porque queremos lograr que nuestra democracia, que esta democracia que llegó para quedarse y que el partido ahora se asume en esta actitud democrática para participar en competencia y con propuestas para los mexicanos, queremos lograr ahora que esa democracia sea de mayores resultados para todos los mexicanos, de mayores oportunidades, de beneficios mayores a la sociedad mexicana. Esta es la propuesta, por ello estamos trabajando. Y sé que en su participación, lo primero que está inscrito en cada uno de ustedes en su corazón y en su ánimo por participar, está la confianza en este proyecto que aspiro a encabezar para lograr que el PRI que viene sirva de mejor manera a todos los mexicanos. Hagamos historia, inscribamos nuevas páginas en la historia de México en la participación de nuestro partido, pero sobre todo en el compromiso que este partido hoy asume para que los mexicanos tengan mayor calidad de vida, para que sus vidas cambien y realmente tengan mayores oportunidades. Este es el cambio que vamos a lograr. Este es el cambio en la historia de México y es el partido más vivo que nunca. El PRI que viene está decidido a inscribir nuevas páginas gloriosas en la historia de México. ¡Que viva! ¡Que viva el movimiento cibernata de todo el país! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Vamos con la construcción de un lado México! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Que viva los jóvenes de México! ¡Que viva México! Amigas y amigos de esta manera nos vamos hasta pronto amigo candidato y la próxima vez que nos verán haber convertido aоду de el milve amigas presidentes. ¡Fue la presidencia! 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 Y escribirá la historia Con la palabra gloria Porque tú eres otro